Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad no mereces Que te siga añorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Tengo mi alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Haber confiado así Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrante cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino Dejo que el destino Se encargue de ti Y en mi corazón Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Y un nuevo amanecer Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Con mucho swing Máximo escaleras Linde es la vida del soltero Trago y mujeres a escoger Triste es la vida del casado De un carajazo a mantener Yo de soltero vacilaba Todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado Ir a los mercados a comprar Dígame si puedo señor juez Mi matrimonio a disolver Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba a derrumbar Las discotecas me amanecía Con buenas menacías A las seis de la mañana Como si nada me iba a dormir Y ahora de casado Mi libertad ya se ha acabado No hay discoteca Tampoco rumba Hasta el mercado Voy acompañado Con mis puñados Con los colados Mire compadre De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba a derrumbar A las discotecas me amanecía con buenas nenas Y a las seis de la mañana, como si nada me iba a dormir Y ahora de casado, mi libertad ya se ha acabado No hay discotecas, tampoco rumba Hasta el mercado voy acompañado Ay, qué pesado es el matrimonio Mire mi pana, hijo de músicas Mire compadre lo que he quedado La culpa fue tuya, esa fue mía Todavía no puedo comprender Pero sí puedo decirte Convencido estoy Que ya no queda nada Que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido Por esa incomprensión Que ya no queda nada Que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido Por esa incomprensión Si el destino Ha querido separarnos Si ya nada nos puede volver a unir Que seas feliz Son mis deseos Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los pocos momentos Que viviste junto a mí Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los pocos momentos Que viviste junto a mí Si el destino Ha querido separarnos Si ya nada nos puede volver a unir Que seas feliz Que seas feliz Son mis deseos Y yo me quedaré Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos De los pocos momentos Que viviste junto a mí Y yo me quedaré Tan solo con mis recuerdos Tan solo con mis recuerdos De los pocos momentos Que viviste junto a mí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono Si mi pariente somos lo mismo en mi edad? Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores siempre se le manda flores Y tú ni flores siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Minuto a minuto Segundo a minuto Segundo a minuto Pensarás en mí De hoy en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Yo sé que me quieres Y que estás sufriendo Por verme otra vez Mañana más tarde Mañana más tarde Todos mis recuerdos te han de perseguir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres Si ahora te hago falta Lo siento por ti Será tu castigo Por mentirme tanto Y hacerme sufrir Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Me oye en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Te de ver un día Llorando a solas Lágrimas de amor Por donde tú vayas No hallarás a nadie Y este de calor Me oye en adelante Me oye en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Me oye en adelante Vayas donde vayas No serás feliz Minuto a minuto Minuto a minuto Segundo a segundo Pensarás en mí Adiós 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 Yo no te aguanto Sé bien Muy bien He comprendido Que tú nunca cambiarás Dejo libre tu camino Para que hagas lo que quieras tú Vive tu vida A tu manera Y a tu gusto Que yo muy pronto Me olvidaré de ti Vive tu vida A tu manera Y a tu gusto Que yo muy pronto Me olvidaré de ti Vive tu vida Como quieras tú Sin importarte ya Lo que yo haga Sigue siendo Como a ti te gusta Que seas feliz Es lo que más deseo No vuelvas nunca más A molestarme Porque ahora Me estorba Tu presencia Vive tu vida Mujeriego Y parrandero Por eso perdiste Mi amor Y mi cariño Vive tu vida Mujeriego Y parrandero Por eso perdiste Mi amor Y mi cariño Ya ves lo que perdiste Porque como yo Ninguna Por eso Vive tu vida Como quieras Y déjame Tranquila Vive tu vida Vive tu vida Como quieras tú Sin importarte Ya lo que yo haga Sigue siendo Como a ti Como a ti te gusta Como a ti te gusta Mi cariño Por eso perdiste Mi amor Y mi cariño Por eso perdiste Mi amor Y mi cariño Por eso perdiste Mi amor Y mi cariño Mira no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento Tú no te me vas, pase lo que pase, digan lo que digan Tú me perteneces, esa es la verdad Quédate en mis brazos, quédate un momento Deja que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito Quédate un minuto, diez minutos más Mira no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento Tú no te me vas, pase lo que pase, digan lo que digan Tú me perteneces, esa es la verdad Quédate en mis brazos, quédate un momento Deja que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Quédate en mis brazos Quédate en mis brazos, quédate un momento Deja que te mire, déjate besar Quédate en mi vida, quédate un ratito Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Quédate en mi vida, quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Mi vida yo te la entregué Confiado de tu querer Con locura te adoré Hoy alcanzo a comprender Que este amor no puede ser Libre te dejo el camino, que decidas tu destino Libre te dejo el camino, que decidas tu destino Pasando el tiempo recordarás, que me amaste con pasión Pretenderás volver a verme, ilusionado tu corazón No quiero ya más tus caricias, ya he sufrido mucho por ti Vete muy lejos, no quiero verte ni un solo instante cerca de ti No quiero ya más tus caricias, ya he sufrido mucho por ti Vete muy lejos, no quiero verte ni un solo instante cerca de ti Música Pasando el tiempo recordarás, que me amaste con pasión Pretenderás volver a verme, ilusionado tu corazón No quiero ya más tus caricias, ya he sufrido mucho por ti Vete muy lejos, no quiero verte ni un solo instante cerca de ti No quiero ya más tus caricias, ya he sufrido mucho por ti Vete muy lejos, no quiero verte ni un solo instante cerca de ti Música 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 Eres bonita, bella flor, chiquita mentirosita Cuando te besas corazón, soñar me haces contigo Eres bonita, bella flor, chiquita mentirosita Decías que me querías tú, decías que me amabas tú Música Mentirosita, cambiaste nuestro amor, por otro Mentirosita, cambiaste nuestro amor, por otro Mentirosita, cambiaste nuestro amor, por otro Mentirosita, eres tú, pero así te quiero yo Música Eres bonita, bella flor, chiquita mentirosita Cuando me besas corazón, soñar me haces contigo Eres bonita, bella flor, chiquita mentirosita Decías que me querías tú, decías que me amabas tú Mentirosa cambiaste nuestro amor por ojos Mentirosa cambiaste cuando más te quería yo Mentirosa cambiaste nuestro amor por ojos Mentirosa eres tú, pero así te quiero amor Mentirosa cambiaste nuestro amor por ojos Mentirosa cambiaste cuando más te quería yo Mentirosa cambiaste nuestro amor por ojos Mentirosa eres tú, pero así te quiero amor Música 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 Yo era un hombre muy sencillo Responsable responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo, si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Música Allí adentro de ese bar Encontré a una mujer que me brujó con su mirar Música Allí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido, y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando, soy un borracho perdido Yo era un hombre muy sencillo, responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio, yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo, me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo, si no saben por qué lo digo, ya se lo voy a contar Allí, adentro de ese bar, encontré a una mujer que me empujó con su mirar Allí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido, y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando, soy un borracho perdido Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar, no tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio, yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo, me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo, si no saben por qué lo digo, ya se lo voy a contar Allí, adentro de ese bar, encontré a una mujer que me empujó con su mirar Allí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido, y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando, soy un borracho perdido Esos bonitos ojos azules son, los que me tienen, loco por ti mi amor Ay azules, azules como el mar Cuando me miran, ellos me hacen sufrir, por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Quiereme, no seas así, entrégame tu corazón Cuando me miran, cuando me miran, ellos me hacen sufrir, por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Esos bonitos ojos azules son, los que me tienen, loco por ti mi amor Ay azules, azules como el mar Cuando me miran, cuando me miran, cuando me miran, ellos me hacen sufrir, por esos ojos que yo les quiero así Ay azules, azules como el mar Ay azules, azules como el mar Azules como el mar Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme Podrán, podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme En todo lo que me miran, cuando me miran, en todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te des el viento, tendrás que recordarme Cuando te des el viento, tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo, a donde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme Tratando de arrancarme, de tu recuerdo, podrás mancharte Podrán, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno Podrán, podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre, todas las noches, desde tu alcoba Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Y dulce, tendrás que recordarme Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te he de perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te he de perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, 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 lloraré, pero no me humillaré Si un día te quise, mi amor, yo no lo niego Pero te fuiste, mi amor, sin comprenderlo Pero algún día volverás a arrepentir Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Pero algún día volverás a arrepentir Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigarán Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigarán Si un día te quise, mi amor, yo no lo niego Pero te fuiste, mi amor, sin comprenderlo Pero algún día volverás a arrepentir Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Pero algún día volverás a arrepentir Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tú me hiciste Sé que mi Dios te castigará Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigarán Y amar cada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Y amargada volverás hacia mis brazos Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Música Escribo con tinta negra, tan negra como mis males Escribo con tinta negra, tan negra como mis males Tan negras como las penas que al marcharte me dejaste Te escribo lleno de angustias y muy lleno de pesares Te escribo lleno de angustias y muy lleno de pesares Que lleven estos borrones a tus manos mis lamentos Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento La pena a mi es tan dura porque así tú lo has querido Desde el día en que te marchaste dejando mi amor herido Desde el día en que te marchaste dejando mi amor herido Música 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 Escribo con tinta negra, tan negra como mis males Te escribo con tinta negra, tan negra como mis males Tan negras como las penas que al marcharte me dejaste Te escribo lleno de angustias y muy lleno de pesares Te escribo lleno de pesares Llévenle en estos borrones a tus manos mis lamentos Diciéndote que no puedo sacarte del pensamiento Diciéndote que no puedo ay sacarte del pensamiento 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 Así Víctor Lara, con sabor a norte Sabiendo tu pasado, te di mi corazón Sin importarme que antes de mí, tuviste otro amor Fuiste flor de sojada, cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Fuiste flor de sojada, cuando te conocí Sin saber si me amabas, ay, todo mi amor te di Más el tiempo ha transcurrido y triste he comprobado Que no eres la que yo, de ti tanto he esperado Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigos de armiño Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Fuiste flor de sojada, cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Mucho ingrato Más el tiempo ha transcurrido y triste he comprobado Que no eres la que yo, de ti tanto he esperado Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigos de armiño Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Hoy vas tras las huellas de él, que más lujos te da Como centelleante estrella fugaz Así apareciste, pero ahora te vas Dejando tristeza y un hondo penar Una linda inquerada, quien supe amar Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile cuánto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso, nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Música Música Yo que tanto hiciera por verte dichosa Que te vi con más devoción que una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Yo tan solo tengo el alma vacía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quien esté contigo Dile cuánto nos quisimos Dile a quien está contigo Dile todo lo que hicimos Por eso, por eso, nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Por eso, por eso Nunca me olvidarás Nunca me olvidarás Con pena te enombro Tú mi estrella fugaz Música Música Ayer te vi Tristeza me dio Y tú al verme lloraste Ayer recordé Ayer recordé El amor que te di Y que tú infamemente Despreciaste Pero ahora Estás llorando Ahora Estás mendigando Mendigando Un amor Que no has de tener Música 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 Ayer te vi Ayer te vi Tristeza me dio Música Y tú al verme Música Estás mendigando 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 Un amor Que no has de tener Música 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 Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño Herviente Como el fuego Y sé que como el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos Lo mismo A mi me da Música 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 Antes que tú ya había tenido Otros amores Y en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música Música Antes que tú ya había tenido Otros amores Y en su momento Y en su momento Quise tanto como a ti Antes que tú ya había tenido Otros amores Y en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música Pensé olvidarte, fácil creí, poder vivir sin ti Pero ves, me siguen tus recuerdos, llamándote en silencio Comprendo que es inútil dejar de quererte Comprendo que es inútil dejar de quererte Todo me recuerda tu voz, tu mirar Doquiera me encuentro, creo estar contigo Verdad que no puedo, no puedo olvidarte Te sigo queriendo con el corazón Amor que se quiere, no es fácil borrarlo Ni del pensamiento, ni del corazón Verdad que no puedo, no puedo olvidarte Te sigo queriendo con el corazón Amor que se quiere, no es fácil borrarlo Ni del pensamiento, ni del corazón